y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y Algo Más. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles esta mañana de miércoles catorce de abril del año dos mil veintiuno. Gracias por acompañarnos en esta primera edición de AFN Político y Algo Más. Bienvenidos a este espacio, gracias a todos ustedes, gracias a quienes se conectan ya con nosotros para informarse sobre los últimos acontecimientos, el seguimiento al tema del motín en la penitenciaría del Estado, del que anoche muy oportunamente le compartíamos los primeros reportes. Por supuesto, también las reacciones a esta decisión del gobierno del Estado de proceder a la mayor verbedad posible con la expropiación del Club Campestre de Tijuana. Las reacciones a nivel nacional por la resolución del INE que cancela la candidatura de Félix Salgado Macedonio, candidato a gobernador de Morena. Y la reacción del presidente del presidente de la República que cuestiona esta resolución del INE y que, pues, a manera de represalia ya anuncia algunas primeras acciones sobre el particular. ¿Qué cosas, eh? Morena, por su parte, está previendo, anunciando movilizaciones contra el INE. Entonces, así están las cosas en este momento. En el menú informativo de las últimas horas se han generado cosas interesantes. Sin duda alguna. Yo saludo a Antonio Carpio, que ya está con nosotros. Bienvenido, Toño. Un placer saludarte, como siempre. Y saludar a los amigos que nos acompañan esta mañana. Alberto Rodríguez Rosales es otro de ellos. Muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias a todos. En el tema de las vacunas, bueno, el panorama como que empieza, mire usted, a complicarse. ¿No? Reflejo, dice la autoridad, pues, de lo que ya se había advertido. Una movilización predecible con motivo de las llamadas vacaciones de Semana Santa. Entonces, aumenta la cantidad de contagios por COVID en Baja California. Y el ritmo de contagio también. De esto le vamos a platicar también, sí, claro. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias por los comentarios. Que atiendo con todo gusto, por supuesto. Bien. Arranquemos, pues. Mire, ayer el presidente de la república reaccionó molesto a la resolución del INE. Bien, pues, esta mañana el presidente de la república ha dicho que es un atentado contra la democracia la ratificación del INE de cancelar el registro como candidatos a gobernador de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón en Michoacán, ambos del partido Morena. El jefe del ejecutivo dijo que se debe respetar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se les imponga una sanción, pero no quitarles el derecho de participar en los comicios. Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había hecho una cosa así. Si estamos dando pasos, los pasos para restablecer una auténtica democracia y vamos a golpear así a la democracia, no es exagerado, lo que dije es un atentado a la democracia. El mandatario cuestionó el por qué impedir que sea el pueblo el que decida si son malos ciudadanos, por qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos o elegirlos, dijo el presidente. Yo entiendo que existan posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido tenaces violadores de la constitución, de las leyes, ejecutores o aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia. Entonces, ojalá el tribunal resuelva bien ese asunto y respetar ya esa instancia, lo que decidan. Y lo mismo, que haya debate, pero no insultos, no violencia, todo de manera pacífica. Tener confianza no tanto a los que representan las instituciones, sino al pueblo. Si no se puede cometer justicia, si atropellos es porque el pueblo está muy consciente, muy avivado, como nunca. Es lo que dijo el presidente de la República ante la decisión del INE. No solo eso, eh, mire, el presidente de la República sugirió una encuesta por teléfono para saber si la gente los quiere como candidatos. Se refiere a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Dijo el presidente hoy, hay que esperar a lo que resuelva el tribunal, sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call centers, que hoy y mañana el tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos, a todos, ¿quieres que participe este candidato o no? No, se le da la oportunidad de participar, se le acepta el registro o no. Y hacer lo mismo es Michoacán, y estoy seguro que la gente va a decir que participe, aun los que no van a votar por ellos, porque no se debe descalificar. En la democracia es el pueblo el que tiene la última palabra siempre, expresó el observador. El presidente de la república dice o considera, incluso sugiere esta encuesta para resolver las candidaturas. Pero no solo eso, está analizando el presidente de la república presentar una reforma para renovar el Consejo General del INE, dice que está en análisis la propuesta para la renovación de los consejeros electorales. Planteó el presidente que es para mejorar al INE y dignificar al gobierno, acabar con la corrupción, para que haya democracia y justicia. Será en junio próximo, cuando envíe una serie de reformas para reducirle el presupuesto al poder legislativo, al poder judicial, y perfeccionar los organismos electorales. Dice que no se piense que está en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. Que no se piense que está en contra del consejero presidente. Pero por lo pronto, en junio presenta propuestas de reformas para reducirle el presupuesto al poder legislativo, al poder judicial, y perfeccionar, no dijo en qué términos, los organismos electorales. Ahí viene la reacción del presidente de la república a esta resolución del INE. Una decisión que, por supuesto, fue aplaudida por partidos políticos opositores al partido del gobierno, como era de esperarse. Por lo pronto, la coalición PRI-PAN-PRD, sus líderes nacionales, manifiestan, desde luego, apoyo a la resolución del INE y festejan o celebran que el INE no se haya dejado amedrentar. Esto es lo que ocurrió en las últimas horas. ¿Qué tema este tan sensible y delicado? Y el presidente de la república, participando y enrareciendo el ambiente con sus opiniones y sus cuestionamientos y sus críticas, convirtiéndose en una parte en este asunto, pues imagínese nada más, ¿no? El ejecutivo, el jefe del ejecutivo, que regularmente debería mantenerse al margen, independientemente de que tiene derecho a una opinión, en lugar de mantenerse al margen, interviene y lo hace de esta forma, para condenar los actos de la autoridad, sin esperar a que terminen de agotarse todos los procedimientos, porque hay una ruta que con o sin opiniones del presidente va a continuar. Es claro, pues la ley ya lo provee, provee las herramientas. Y cualquiera que se sienta agraviado, como en este caso, a los dos candidatos señalados de Morena, pues podrán hacer uso de estas herramientas para combatir la resolución del INE. Hay la posibilidad de acudir a los tribunales para esto y entonces ya se verá qué determina el tribunal. Pero en este momento el presidente directamente interviene en este tipo de cosas, como si fuera un militante. En fin, no cabe duda de que que algunas cosas han cambiado. Raúl Villarino Ruiz, ¡Víctale! Saludos a esta encenada, don Raúl. Me gusta saludarlo. Yesenia Espinosa, la doctora presidenta del Colegio de Medicina General de Tijuana. Hoy, ¡Hoy! Hoy, esto me recuerda que hoy habrá manifestaciones desde las... Bueno, ya las hay en varios estados de la república, movilización de médicos demandando, exigiendo que no se les margine en la aplicación de la vacuna. Antonio Carpio, la autoridad nos puso en amarillo y lanzó a la gente irresponsable al matadero. Ahora hay muchos contagios. Se les dijo, esta Semana Santa, si no sabes resucitar, quédate en casa. Pero mucha gente salió. Eso es cierto. Finalmente, es responsabilidad de la gente, mi estimado Toño, ¿no? La autoridad nos puso en amarillo. Sí. Ciertamente. El gobierno federal nos regresó al color naranja. Pero bueno, pues, ahí está. Ya se había advertido, finalmente se había advertido a los ciudadanos que de prevencia no anduvieran saliendo ni congregándose para evitar complicaciones. Pero, pues, este llamado de la autoridad fue simple y sencillamente ignorado. Roberto Ávila Ramos, saludos, buenos días, bienvenido. Hoy tenemos plantón en el monumento Cuauhtémoc, dice Yesenia Espinosa, la doctora Yesenia Espinosa. A las seis de la tarde nos unimos al horario de Por Mexicali Soperemoslo Juntos, así se llama. Por Mexicali Soperemoslo Juntos. Pues ahí está, ahí está de nueva cuenta la presencia de los médicos que exigen también se les incluya en esta campaña de vacunación. Vamos a estar pendiente, por supuesto, doctora. Ya sabe usted. ¿Qué más le puedo platicar? Un par de cosas. Ah, qué interesante, la presidenta, la vicepresidenta de los Estados Unidos viajará a nuestro país para hablar sobre migración. Por lo pronto ya se consiguió Estados Unidos hace unos días con el envío de de tropas, oiga, ¿no? Dice uno, caray. Eso es poder, Mufasa, ¿no? Eso es poder, Mufasa. México, Honduras y Guatemala van a mover tropas a la frontera porque tomaron el acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. O sea, es el interés del gobierno de los Estados Unidos lo que se impone, por supuesto. Usted comprenderá, ¿no? El gobierno del presidente Joe Biden negoció en las últimas semanas con representantes de los tres países, dijo la Casa Blanca hace justamente unos días a través de la portavoz en la en la rueda de prensa cotidiana que ofrece la Casa Blanca. Se comprometieron a aumentar la seguridad se refiere a estos países, México, Guatemala y Honduras, ¿cómo? Con el envío de tropas. Es decir, se impone la agenda norteamericana, esencialmente, es lo que es lo que representa esta decisión, a la que se pliega el gobierno mexicano, independientemente de las razones que haya tenido pues para aceptar y dar la bienvenida a esta a esta petición amable, sugerencia del gobierno de los Estados Unidos. así que el gobierno de Joe Biden por supuesto que va a dar seguimiento para asegurarse de que efectivamente estos tres países cumplan su compromiso de mandar tropas y resguardar la frontera para contener la migración hacia los Estados Unidos. Según esta información de hoy, la vicepresidenta norteamericana viajará a México y a los países del llamado Triángulo Norte para hablar sobre la migración. La designó el presidente norteamericano para coordinar los esfuerzos de la Casa Blanca con México y los países de Centroamérica en el tema migratorio, por eso vendrá a México y a Guatemala. No, suelta, no quita el dedo del renglón en el cumplimiento de esa agenda que le interesa al gobierno de los Estados Unidos. Desde el inicio de la gestión de Joe Biden, bueno, pues la vicepresidenta de los Estados Unidos sostuvo una llamada con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien, según esta declaración de hoy, se mostró dispuesto a sumar y es textual la frase a sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección a los derechos humanos sobre todo de niñas y niños. La cifra de migrantes que llega a los Estados Unidos se ha disparado a niveles no vistos en dos décadas. Solo en marzo fueron 172.331 de acuerdo con cifras de la Agencia de Protección y Aduanas el CBP la mayoría de los cuales fueron deportados. La principal preocupación son los menores no acompañados. En marzo fueron 18.890 más del doble que en febrero lo que ha desbordado los centros de custodia de las autoridades estadounidenses. Insisto, ¿no? Es el gobierno de los Estados Unidos persiguiendo el cumplimiento de su agenda, la agenda de su interés. Finalmente. Se siguen calentando los ánimos, ¿eh? En lo político está generándose una declaración de el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Avianelo, que dice, el Instituto Nacional Electoral al ser el árbitro del juego no entrará en confrontaciones con ninguno de los actores políticos, así que para quienes estén inconformes, ahí está el camino de la ley, dijo el consejero. Durante la firma de convenio con la Federación, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, a Córdoba se le preguntó su opinión sobre lo dicho por el presidente López Obrador de que la decisión del INE de rechazar diversas candidaturas es un atentado a la democracia, y respondió, el INE no se mete con ningún actor político, solo cuida que todos los actores políticos cumplan con lo que dice la ley, pero es pertinente hacer una reflexión respecto de esta pregunta, a la democracia la tenemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, la democracia se nos puede ir entre las manos, la democracia es una construcción colectiva, es el producto de las luchas del pueblo de México en su diversidad política, unas horas después de la ratificación de los consejeros del INE de eliminar las candidaturas al gobierno de Guerrero y de Michoacán, Córdoba afirmó que quienes estén en contra de las decisiones ahí está el camino de la ley, qué bueno que vayan al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación cualquier ciudadano lo puede hacer todas las decisiones del INE se pueden impugnar y será el tribunal quien las convalidará o las modificará pero el INE dijo no va a caer en la provocación de confrontarse con ningún actor político candidato aspirante precandidato dirigente partidista o algún funcionario público sea del nivel que sea porque el INE está para regular la contienda no para formar parte de la contienda aunque haya quien insista en colocar al INE en este papel afirmó que a veces parecería que hay quien está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro el árbitro no juega el árbitro no va a patear ningún balón porque no le toca lo que sí va a hacer el árbitro y le toca es vigilar la contienda dijo no no es un acto de soberbia es un acto de elemental racionalidad y de comprensión del diseño legal electoral el INE al ser el árbitro de la contienda está llamado a estar por encima de las disputas y la contienda política se da entre los partidos y los candidatos ya empezaron las campañas y pidió entonces a los actores políticos respetar las leyes exigir un clima de seguridad a las autoridades que les corresponde enfrentar la violencia así es que esta es la declaración que se acaba de producir hace algunos minutos por parte de Lorenzo Córdoba Vianelo consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Jorge Robles Contreras bienvenido buenos días creo que eso se negoció no con funcionarios sino con sendos presidentes sí 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 claro por supuesto negociación al más alto nivel este del compromiso asumido por México Honduras y Guatemala ¿no? pero es evidente atendiendo la el interés del gobierno de los Estados Unidos clarísimamente la migración la migración y tráfico de personas se está incrementando sí en la medida que las condiciones de vida se hacen más críticas en nuestros países por supuesto la gente migra porque busca mejores condiciones de vida y eso lo entendemos todos busca las condiciones las mejores donde haya donde estén pero hay complicaciones para para hacer realidad ese deseo porque hay leyes hay límites fronterizos de los Estados Nación que ejercen su soberanía cada uno ejercen su derecho y su soberanía en esa materia por supuesto México está en todo el derecho de impedir el cruce de migrantes o de permitirlo pero en forma controlada y sometiéndolos al imperio de la ley independientemente de que haya una consideración y trato respetuoso a los migrantes comprendiendo el origen de su problemática social pero ciertamente si debe haber una solución a este problema tiene que ser una negoción una solución sí donde cada Estado Nación debe asumir su responsabilidad México no asumió su responsabilidad para impedir el éxodo de mexicanos que huían de la inseguridad en este país no la asumió para impedir el éxodo de mexicanos que huían del hambre y la necesidad y la falta de oportunidad en sus lugares de origen si México hubiera cumplido con los mexicanos los mexicanos no tendrían no habrían tenido la necesidad de ir a otra nación a mejorar sus condiciones de vida y eso lo entendemos perfectamente lo mismo deberían hacer Guatemala y Honduras y el gobierno de los Estados Unidos tampoco se puede decir ajeno o suponer ajeno primero porque siendo un país de primer mundo como le llaman o simplemente un país con mejores condiciones socioeconómicas sabe que hay algo de sus políticas que han propiciado también estas condiciones lamentables y penosas sobre todo en Centroamérica y entonces es corresponsable de alguna forma y tendría que estar participando pues para meterle dinerito al asunto también ¿no? y y claro esa propuesta también está sobre la mesa ¿no? una inmersión conjunta para mejorar las condiciones de vida de esos países centroamericanos la mejor forma más que mandar tropas a la frontera y comprar más armas y demás pues es ayudar al vecino a que mejoren ¿no? hasta por interés propio a México le conviene que el vecino esté bien entonces si puede ayudarle al vecino pues le conviene ayudarle lo mismo aplica para Estados Unidos si a Estados Unidos le interesa que México esté bien seguramente tendría que buscar los mecanismos para apoyar al vecino si el vecino está bien yo estoy bien pero no es tampoco tan simple materializar este tipo de cosas ¿no? ¿recuerdan la alianza para el progreso de Kennedy? si como no mi estimado Jorge Robles por supuesto por supuesto resolver la causa en la migración inseguridad hambre educación salud claro por eso el gobierno norteamericano no puede ser ajeno ¿no? también tiene que ponerle números Mayra Romero buen día bendiciones bienvenida se están incrementando migración y tráfico en la medida que las condiciones de vida se hacen más críticas en nuestros países pues sí eso es una realidad tiene toda la razón don Jorge Robles Contreras pero clarísimamente por eso tampoco es una es una solución que se pueda obtener unilateralmente ni se puede pretender demandarle a un país la solución de la problemática de todos los demás hay que empezar por asumir la responsabilidad propia directa de cada país ¿no? Guatemala Honduras tiene su propia responsabilidad pero también hay algo que se llama solidaridad sobre todo entre países hermanos los latinoamericanos hay una corresponsabilidad colectiva México tampoco se puede desentender de lo que le pasa a los vecinos porque finalmente lo que les pase a ellos debe ser de interés colectivo si no se quiere que después se generen problemas que nos van a rebotar nos van a regresar no se puede entonces simplemente voltear para otro lado y decir uy mi hermano que broncas traes hay suerte no hay arreglar ojalá que las puedas arreglar no imposible las cosas no funcionan así no funcionan así por supuesto anoche le alcanzamos a compartir el dato muy oportuno sobre este motín que se registró en la penitenciaría de la mesa de Tijuana aparentemente se encuentran bajo control las cosas si fue necesario que los celadores los guardias usaron sus armas de fuego según lo que tenemos entendido no no usaron proyectiles usaron o balas de goma cosas de esta naturaleza para contener algunos reos que se habían desbordado los familiares de los reos se concentraron de inmediato en las afueras de la penitenciaría de la mesa y denunciaron ante medios de comunicación que hay un maltrato que no se les está alimentando que no se les está atendiendo y entonces aparentemente de eso habría surgido el motín que amenazó con desbordarse pero que fue contenido según el dato que tenemos y permítame verificar de nueva cuenta para ver si hay alguna novedad bueno hay una novedad ya es el reporte más amplio del de la comisión estatal de los derechos humanos de baja california que intervino anoche mismo por ahí vimos a heriberto garcía garcía ex procurador de los derechos humanos de baja california si no me equivoco él es visitador de de la comisión estatal pero representantes pues de la institución estuvieron presentes ahí sobre todo para vigilar lo ocurrido para evitar abusos para tomar nota de la situación general que se vive en el penal en una intervención pues muy preliminar anoche y muy oportunamente le compartimos aquí la información correspondiente bueno a estas alturas de la mañana ya le puedo decir que la conclusión de la comisión estatal de los derechos humanos de baja california según la expresión de miguel mora que es el presidente dice que después de haber conocido lo ocurrido anoche y después de haber documentado la situación dentro del penal con el apoyo de los visitadores que ingresaron la situación es estable estaba controlada desde anoche no hubo lesionados el bueno la comisión estatal abrió el expediente correspondiente atendió al 120 familiares de las de los internos los orientó les vaya atención atendió sus demandas les dio información también procedente de o producto de de la inspección que hicieron en el interior son para ellos el mejor garante por los representantes de la comisión estatal de los derechos humanos fueron el elemento que aportó ahí tranquilidad después de de esa primera intervención en donde preocupados y llorosos muchos familiares de de internos atestiguaron el momento en que algunos de los heladores utilizaban sus armas de fuego sus escopetas imagínense nada más el pánico ante la posibilidad de que fueran a matar a sus a sus seres queridos finalmente no dejan de ser esos seres queridos primos hermanos hijos esposos y ya saben lo que eso sucede esa gente tiene memoria recuerda claramente los motines de 2008 hace ya más de una década oiga usted más de una década en septiembre septiembre 2008 y sin embargo aunque algunos ya salieron cumplieron sus condenas otros todavía permanecen ahí y les vino a la memoria aquel conjunto de escenas de violencia que se vivieron el pánico sabiendo que sus familiares en el interior del penal podían morir producto de la confrontación entre ellos mismos los algunos de los internos pero además a manos de policías y celadores y y sí que se pusieron muy violentas las cosas así que la presencia de personal de la comisión estatal contribuyó a pacificar este clima de anoche cerca de las tres horas de esta madrugada un equipo de visitadoras de visitadoras ingresó al Cerezo específicamente el edificio uno para entrevistar a unos 500 internos verificar su estado físico ofrecerles información sobre sus derechos y entregar formatos para que presentaran la queja que tuvieran para hacerlas pues hacer el procesamiento de estas quejas entregarlas a la autoridad y hacer el papel de mediadores para que se resolviera y sobre todo se garantizara la entrega regular de alimento trato digno y atención médica que es algo de lo que reclamaban los internos anoche no se puede por supuesto desconocer que siempre habrá la posibilidad en el penal de la mesa de que intereses ajenos a estas demandas que son válidas estén detrás de una movilización hay gente interesada hay gente a la que sirve que estas cosas ocurran para lograr su propia agenda y me refiero a grupos criminales o a ciertos personajes del narco incluso que tienen control dentro del penal en el manejo de drogas que sigue ocurriendo etcétera etcétera pero por lo pronto si está esta agenda de reclamos falta de atención y alimentos atención médica así que las cosas se llevan tranquilas hasta esta mañana se usó lo que se conoce como armas no letales pues mejor dicho los proyectiles es el uso no letal de la fuerza lo que ocurrió la noche dora montaño bienvenida gracias leti flores bienvenida rogelo alejandro godiño valenzuela bienvenido buen día saludos oiga el tema del campestre como era previsible ha generado un ruido impresionante una reacción en cadena le decía a nivel nacional se ha convertido en un tema de alto perfil y es comprensible por lo que le comentaba yo ayer era previsible que un acto de autoridad que aparentemente es un atentado a la propiedad privada pues hace reaparecer el fantasma de que el gobierno de lópez obrador es un gobierno que va contra todas las libertades y que va a abolir la propiedad privada y si no me lo cree ayer mismo pues la intervención de lupita yons candidata a gobernadora por la alianza pripan prd pues aprovechó la viada lanzó su su mensaje pues está en campaña ¿no? y entonces el de enfrente que es el partido en el gobierno pues le da carnita le da municiones y y ella le pone su cosecha lo que dice lupita yons es que esta acción del gobierno del estado materializa el peligro y entonces retoma este discurso y le dice a la gente tu casa tu propiedad privada ¿se acuerda usted de aquel fantasma de aquellas afirmaciones que se usaron contra el observador cuando se dijo el observador es un peligro para México el observador te va a quitar tu casa te va a quitar tus bienes te va a quitar esto bueno pues un acto como el de ayer del gobierno del estado evidentemente revive ese tema y eso era previsible ¿no? inevitable claro que sí ayer mismo la secretaria de economía del gobierno federal Tatiana Cloutier reaccionó con un mensaje en su red social de twitter y en contra de este acto del gobierno del estado en un principio fue una reacción bastante crítica por cierto no profundizó pero es interesante lo ocurrido Rogelio Rogelio Alejandro Godiño Venezuela está descocido esta mañana mire usted la autoridad expropiante emitió la declaratoria de utilidad pública en base a 46 considerandos demagógicos basados en sofismas sobre texto de la protección de la salud y el derecho a la recreación de la niñez y de la población de Tijuana cuando la ciudad más contaminada del país resulta ser mexicali eso es cierto en su análisis y supuesto estudio incluyen cuatro predios Club Campestre Rancho Cueros de Venado Aguajes del Encino y San Antonio de los Buenos no así el Parque Morelos para llevar a cabo un proyecto denominado Complejo Interactivo Campestre lo hace basándose en una norma oficial mexicana elaborada a modo por la Sedato y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2020 que establece que el mantenimiento recuperación y mejora de los espacios públicos existentes debe tener mayor jerarquía que la creación de nuevos espacios públicos es decir se pueden crear espacios públicos nuevos siempre y cuando los espacios existentes se les garantice su correcto mantenimiento y operación es sabido notorio y de dominio público que ni la autoridad municipal y se cortó aquí a ver nomás para es sabido notorio y del dominio público que ni la autoridad municipal ni la estatal los tienen ni los tendrán por ello deciden apropiarse de terrenos de existentes y acondicionados con excelente mantenimiento y operación pero que a la vuelta de cuatro meses los veríamos secos y abandonados si se llegara a concretar la repudiada expropiación dice Rogelio Alejandro Gudiño tiene razón si la autoridad estatal estuviera tan preocupada por la salud y el derecho a la recreación de su población y en lo particular de sus niños debió voltear al municipio de Mexicali antes que Tijuana lo anterior no significa que esté contra Mexicali u otro municipio sino que contrasto para evidenciar lo ridículo de la medida dice Rogelio Alejandro Gudiño de Valenzuela tiene razón en todas estas observaciones sí indudablemente pues sí ¿no? si gobierno del estado y gobierno municipal nos dieran un ejemplo de lo que es una preocupación institucional por los espacios las áreas verdes le aseguro que en los parques los poquitos parques que tenemos estarían en mejores condiciones no estoy hablando de crear nuevos espacios no, no, no de atender y mantener en buen estado los espacios ya existentes eso claramente no ocurre y este gobierno tiene ya dos años el gobierno del estado tiene ya dos años pues va a cumplir dos años bueno ok está bien no me mire así un año tres meses pues que sería suficiente para atender esta materia si tanto le preocupara pues sí oiga y el gobierno municipal pues igual finalmente a través de su sistema de parques temáticos entonces pues bueno ese es el problema hay una falta de congruencia no si tanto les preocupa debieron atender esa demanda desde hace mucho y dice Jorge Robles Contreras algo que es cierto también eh mire el Consejo de Desarrollo Tijuana tiene un diagnóstico y un plan para parques sí claro que lo tiene por supuesto que lo tiene y no es el único que tiene es más si usted conociera sobre la operación del Instituto Municipal de Planeación que es un ente de gobierno que existe en el ayuntamiento en el gobierno municipal sabría que ahí en sus cajones hay guardados muchísimos planes y proyectos su trabajo es ese desarrollar planificar proponer y parte del dinero del dinero que se destina al implan que tampoco es mucho termina convirtiéndose en un conjunto de proyectos que se quedan guardados que no tienen aplicación a los que el propio gobierno es omiso ignora ¿no? el IMAG digo el implan es un órgano eh que está ahí para atender los requerimientos del gobierno en su conjunto en materia de planificación planeación proyectos y efectivamente cumple esa función pero la otra parte de la función es esa otra y con frecuencia esos proyectos terminan en el archivo muerto lo que muestra falta de voluntad y entonces si alguien me dice como Rogelio Alejandro Gudeño Valenzuela oye es que no invente el gobierno del estado muy preocupadito y no hace nada con lo que ya tiene desatiende lo que ya tiene pues ni modo que le diga que no porque porque además tiene toda la razón y yo coincido con eso eso es una verdad de Aquilo perdónenme y luego está la otra vertiente interesante también la vertiente de la de la repercusión repercusión política para la campaña del propio partido en el poder de Morena porque le salpica a la candidata a gobernadora pues inevitablemente usted comprenderá ayer Marina del Pilar Ávila Ormeda se mantuvo así muy este cautelosa pero más tarde o más temprano va a tener que fijar una posición mucho más clara y contundente la agarraron puede argumentar que la agarraron en frío ¿no? porque los reporteros le llegan en la mañana a un evento que por cierto le echaron a perder con esta decisión del gobierno del estado se le echó a perder su agenda era la presentación del tema de seguridad pública su propuesta pues quedó ¿no? borrada del mapa porque en la nota se la llevó el gobierno del estado con esta declaración con esta publicación en el periódico oficial del estado y entonces Marina del Pilar Ávila Ormeda puede fácilmente quitarse de encima el tema diciendo ah caray pues apenas me estoy enterando pero déjenme revisar vamos a analizar con detenimiento el tema es un tema muy serio hay que ser muy responsable con un posicionamiento este denme chancita de revisar el contenido del del decreto ¿no? y escuchar también la otra parte ¿verdad? y entonces con todo gusto pero la agenda va a avanzar el tema va a crecer se va a convertir en un hecho inevitable que tenga que hablar sobre el asunto que fijar una posición es una posición incómoda y no se puede decir que Marina del Pilar no tenga la capacidad para entrarle al tema porque además es abogada y porque además hasta donde yo entiendo ella y su madre que es una reconocida académica de la Universidad Autónoma de Baja California respetada además Marina del Pilar maestra de derecho en la universidad ambas desarrollaron un libro un libro sobre el tema de las expropiaciones según lo que yo tengo entendido lo que les podría decir al respecto así que el tema de las expropiaciones no les es ajeno del todo y no puede decirse que no entiendan del tema porque además son abogadas las dos y participaron en esta obra escribieron un capítulo el capítulo de un libro sobre expropiación específicamente ese fue el tema los procedimientos administrativos expropiatorios tutela frente a las actuaciones de la administración pública y es una obra de la editorial Bosch es una edición de 2013 y el capítulo que escriben Marina y su madre se titula el juicio de amparo en materia de expropiación y el sumario se compone de diversos incisos relacionados con ese tema así que no es un tema que desconozca del todo Marina del Pilar Avila Olmeda tiene algo de conocimiento jurídico en esta materia y no le será difícil revisar el contenido del documento que ayer emitió el gobierno del estado así que será interesante ver qué tienen que decir sobre esto en algún momento lo va a tener que abordar es inevitable que lo aborde se lo van a exigir además ella tendrá que clarificar su posición porque de eso dependerá el voto de algún sector como el empresarial o de muchas otras familias que sin ser directamente afectadas por este proyecto de expropiación se sienten agraviadas están en desacuerdo con la decisión del gobierno del estado sean 10 o 20 o 50 ¿no? no estoy diciendo que es la posición general de los tijuaneses pero cualquiera que sea la cantidad no es una cifra que se pueda menospreciar por mucho que Morena sienta que tiene aquí en un puño en una mano el mercado electoral ya ha ganado para la próxima elección porque también esas cosas se pierden en una campaña dependiendo del manejo que haga el candidato oficial ella es la candidata oficial es la candidata del partido en el poder entonces han venido afirmando que se van a llevar carro completo y tal vez sí pero los números con los que inician la jornada pueden cambiar y en algunas áreas en algunas zonas de la ciudad esto se puede reflejar en menor votación general para el partido en el poder entonces todo cuenta a la hora de la de la elección y en algún momento va a tener que entrarle al tema veremos cómo lo maneja verdad y luego ya surgió han surgido bueno versiones sobre un eventual escenario de margaritazo en alusión a que margarita fue lanzada margarita en 1989 la candidata del PRI al gobierno del estado la primera mujer en ser candidata gobernadora fue lanzada a los leones en realidad y la sacrificaron y le armaron un escenario calculado para que perdiera y entonces ahí anda rondando el fantasma yo nada más le repito lo que se escucha y lo que se lee desde hace como dos meses ya habíamos escuchado y uno lo toma pues con las reservas del caso pero no puede uno desconocer que es una versión un fantasma que está siendo alimentado que sigue creciendo poco a poco y en la suma para darle fuerza a esa versión surgen cosas como lo del dichoso documento que supuestamente firma el delegado de Morena pidiendo la sustitución de candidata que después dijo Morena es falso es fake news pero bueno el documento circuló reflejo de una intención quien lo haya hecho puede ser una versión interesada para debilitar la candidatura de Marina del Pilar sí claro que sí puede ser y no sería raro que ocurra pero el hecho es que eso está ocurriendo y nosotros no podemos ignorar el hecho de que existe yo por eso se lo comparto no porque a mí me interese estarle abonando al tema pero es algo que ocurre no se lo había comentado hasta hace muy poquito realmente porque se se vio pues fue evidente que hay ahí una intención de debilitar la candidatura de Marina del Pilar Ávila Olmeda o a lo mejor de decir aguas vienen por una reedición de el margaritazo en referencia al caso de Margarita Ortega Villa que para muchos pristas de la época fue entregada por su partido y por el presidente de la república y hoy se teje lo mismo ¿no? jugando en el en ese escenario con la presencia de Jorge Han diciendo no pues Jorge Han viene sobre seguro ya le garantizaron trae el respaldo para ganar y que pierda Marina del Pilar Ávila Olmeda son tómenlas a usted como guste son especulaciones si usted quiere son parte de una campaña pero ocurre se está generando y hoy eh empiezan a surgir comentarios en el sentido de mmm ¿no? para eso me gustaba es fuego amigos el gobernador le está poniendo piedritas a Marina ¿no? este está torpedeando su campaña con este tipo de de decisiones por ejemplo ¿no? es algo de lo que ya se empieza a decir y pues ni modo que que yo se lo oculte además mi pecho no es bodega pues que caray me está informando Comisión Estatal de Derechos Humanos en este momento la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California desplegó un operativo para documentar la situación en el centro de reinserción social así como la actuación de las autoridades derivadas de los hechos registrados durante la noche de martes 13 el ombudsperson Miguel Mora informó que para tales efectos visitadores del organismo ingresaron al Cerezo corroborando que alrededor de la medianoche la situación era estable y no se registraron personas privadas de la libertad con lesiones ok es más o menos en esencia lo que ella le había comentado hace algunos momentos finalmente dice el titular de la Comisión Estatal añadió que también se realizó una solicitud de información referente a el acceso a los servicios de salud y el uso de armas no letales durante los hechos de la noche del 13 de abril esta es la respuesta oficial de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos dice este comunicado de la Comisión que el organismo puso a disposición de todas las personas en Baja California el número telefónico de la Comisión el 664 por si le sirve el dato 664 450 3534 664 450 3534 las distintas plataformas de redes sociales y el correo electrónico institucional información arroba derechos humanos punto o rg información arroba derechos humanos punto o rg para presentar quejas ante posibles vulneraciones a los derechos humanos información que sigo recibiendo no en este momento y se lo comparto por supuesto oiga que rápido se nos da el tiempo mañana es el foro de candidatos en Tijuana Innovadora sí Tijuana Innovadora tiene un tiempecito participando en cada proceso electoral generando un espacio de reflexión donde la intención es colocar a todos los candidatos para que los interesados en escuchar y contrastar posiciones y propuestas pueda hacerlo presencialmente las condiciones de pandemia han cambiado por supuesto las ha impuesto limitaciones a esto pero el ejercicio de Tijuana Innovadora ahí está de nueva cuenta puede usted buscar información al respecto en la página de Tijuana Innovadora ya lo han venido anunciando ya lo hemos compartido aquí en la agencia fronteriza noticias información sobre esta esta actividad que ha programado Tijuana Innovadora no deja de ser interesante que tengamos la posibilidad de escuchar todos los bajacalifornianos lo que tengan que decir los candidatos ¿no? se hizo se hizo con la campaña presidencial por ejemplo en su momento dice la doctora Yesenia Espinosa se repite la historia de Margarita Ortega Villa cuando usted escuche el término margaritazo se refiere a eso es una referencia a esto ocurrido hace ya 30 años 30 años que han pasado volando como un suspiro ¿eh? es increíble como si fuera ayer que nos tocó cubrir la campaña de Margarita Ortega Villa en la candidata del PRI que que rápido pasa el tiempo y se convierte en un recuerdo todo aquello pero ahí están los datos duros de aquel proceso electoral histórico ¿no? desde luego que sí fue toda una experiencia increíble memorable con con todos los resultados y las consecuencias que hubo y los efectos que hubo desde luego oiga pues ya nos vamos ya se nos fue el tiempo le alcanzo a platicar porque es un dato importante la declaración del secretario de salud el doctor Pérez Rico dice que en los últimos siete días hubo un aumento notable de casos COVID en el estado al día de hoy ya se tiene un total de 353 pacientes dice que lamentablemente los tres municipios más grandes del estado siguen incrementando el número de contagios como es el caso de Mexicali con 163 casos activos Tijuana 123 en Senada 47 en Senada 47 seguido con cifras menores en el resto de los municipios en las últimas 24 horas el estado registró 25 muertes y 144 nuevos casos confirmados de contagio Mexicali tiene una tasa de reproducción efectiva de 1.39 superior al 1.27 que es el promedio general del estado es decir Mexicali solito el municipio supera el promedio general del estado hasta la mañana de este miércoles se tiene un registro acumulado de 44.688 casos confirmados de contagio y ya son 7.885 muertes en el estado el promedio diario de muertos es de 19 punto 6 por ciento desde el inicio de la pandemia y el otro aspecto del reporte del doctor Pérez Rico ha iniciado en el Senado la aplicación de la segunda dosis a partir de hoy la segunda dosis a adultos mayores de 60 años bueno pues ahí está parte del reporte que ha presentado el doctor Pérez Rico y que ya le estamos ofreciendo en el portal de agencia fronteriza noticias en www.afntijuana.info oiga gracias de veras muchísimas gracias a todos Jorge Robles contra ya los vi Miguel y los saludos saludos a todos ustedes aquí nos acompaña hoy Enrique Ibarra Celaya Arturo Villalón Laura Ramos Armando Fidel Ramos Hernández Alfredo Valle gracias nos vemos en un rato más a la una de la tarde regresamos con la segunda segunda edición de AFN Político y algo más con su permisito y es todo por hoy lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por este canal agencia fronteriza de noticias es el portal de noticias más influyente y y kiss